Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver nuestros titulares. La Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército vigilarán las vías del departamento de Arauca con helicópteros. También el plan meteoro lo hará terrestre durante el paro armado por el ELN. Empresas de transportes aún no han confirmado si suspenden sus rutas durante el paro armado decretado por el ELN. Millonarias pérdidas le dejará a la terminal de transporte. Alcalde de Arauca suspenderá la gira por las veredas por seguridad de la comunidad. Dice que el plan de desarrollo se realizará el próximo fin de semana en el área rural. En menos de 24 horas, la Policía Nacional logró la captura de una persona causó sexualmente de una menor de edad. El sujeto fue enviado a la cárcel. Al parecer, un cortocircuito serían las causas de un incendio en una residencia en el barrio Unión de Arauca. Las llamas consumieron todo lo que se encontraba dentro de la vivienda. Cuerpo de bomberos fue quien acudió a la emergencia en el barrio Unión. Al parecer, fue un cortocircuito la causa del incendio. La Asociación de Diles del municipio de Arauca participan activamente en la construcción del plan de desarrollo del municipio de Arauca. Proyectos que no queden radicados en este plan quedarán sin recursos. Tres grandes proyectos presentó la Junta de Acción Comunal del Barrio Flor de Millano al plan de desarrollo. Dicen que la doble calzada es de la gobernación de Arauca. Con una flotilla de helicópteros, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional vigilarán las carreteras del departamento de Arauca durante el paro armado del ELN. También, el plan meteoro estará en las vías. Por el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN, las fuerzas militares enviarán varios hombres a las diferentes carreteras del departamento de Arauca con el fin de garantizar la seguridad a todas las personas que transiten por estos ejes viales. Quiero decirle que ese panfleto que está circulando, que fue emitido por el ELN, es una clara intimidación a nuestra población civil araucana. Es un acto que viola todas las normas y que pretende impartir miedo para que este pueblo querido araucano no se movilice por las vías. Ante eso, hemos tomado las medidas ya con antelación. Desde hace días nos hemos enterado de eso sin haber hecho oficial ese documento, pero nos hemos reunido con todas las otras instituciones con el ánimo de prever todas las acciones que vamos a tomar para que seamos efectivos con el propósito de prevenir y anticipar a estos eventos terroristas que están anunciando. El alto oficial dio a conocer algunas medidas de seguridad que se tomaron. Hemos dispuesto una gran cantidad de tropas para que protejan nuestras principales vías del departamento. Tercero, un gran esfuerzo de inteligencia con el propósito de anticipar los hechos. Cuarto, vamos a mantener e intensificar las operaciones ofensivas a las áreas bases de estos bandidos. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, el general Arnulfo Traslaviña, manifestó que la comunidad araucana tiene que colaborar con información. Le pedimos a nuestra población civil que nos ayude, eso es muy importante, una llamada, que el 99% de la gente araucana es muy buena, esperamos su ayuda para que nos faciliten tomar la acción inmediata que pueda prevenir estos hechos que están planeando los bandidos del ELN. Los miembros del Ejército Nacional estarán en las diferentes carreteras para garantizar la seguridad. Vamos a unir todos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades con la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea Colombiana, vamos a estar sobrevolando los ejes principales que cruzan el departamento con el propósito de darle la mayor seguridad al todo el pueblo araucano. La Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, con una flotilla de helicópteros, realizarán sobrevuelos en el departamento de Arauca. Ya pedimos unas obras adicionales a nuestra aviación del Ejército, la Policía Nacional también con sus helicópteros que tienen disponible acá, y la Fuerza Aérea también va a prestar los UH-60 para estar sobrevolando las principales vías del departamento. Los operativos se intensificarán en los siete municipios del departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Empresas de transporte serán las más perjudicadas durante el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN durante tres días. Las pérdidas son millonarias para la terminal de transportes por el no funcionamiento. Hasta el momento ninguna empresa de transporte de la terminal de transporte de la capital araucana ha manifestado si durante estos tres días no prestará el servicio de transporte, aunque la mayoría de las empresas por seguridad siempre suspenden el servicio de transporte durante los días de paro armado. El departamento siempre reiterativamente ha estado viviendo esta situación, pues las empresas hasta ahora no han manifestado nada aquí ante la gerencia, pero considero de lo que hemos venido viviendo nosotros aquí en el departamento de Arauca es que las empresas van a paralizar porque no van a poner en riesgo su capital. Entonces, yo considero que las empresas no van a tener movilidad en este horario que ellos dieron, del 14 al 17 creo que es, entonces considero que no habrá despacho por parte de la terminal de Arauca. Para el gerente de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, durante estos tres días de paro, representa varias pérdidas para la administración de la terminal. Son unas grandes pérdidas, usted sabe que lo que va entrando por despachos y por pruebas de alcoholimetría y sucesivamente toda la gente que nos visita para viajar, entonces aquí en lo que despachan en cada uno de los cubículos y los comerciantes que tenemos aquí, entonces eso siempre genera unas pérdidas, pero pues ya eso lo hemos vivido mucho más antes, entonces vamos a mirar a ver cómo nos va en estos tres días de paro que van a tener. También las pérdidas son incalculables para las empresas de transportes y los comerciantes que están ubicados en la terminal. Las empresas intermunicipales e interdepartamentales pues también asumen todas esas pérdidas y nosotros aquí el transporte urbano, que son los taxis que tienen un gran movimiento aquí dentro de la terminal, pues también se van a ver afectados, entonces imagínense las pérdidas que vamos a tener en esos días aquí en el departamento y en el municipio capital. Con la no prestación del servicio de transporte, se restringe la movilidad en el departamento de Arauca. Pues al no haber transporte, entonces se restringe la movilidad y pues de acuerdo a los anuncios que están que no van a respetar movimiento únicamente para ambulancias y que tenga que ver con algo que sea de suma urgencia, es que van a dejar paso, pues el resto se restringe y entonces entre eso tenemos el transporte intermunicipal, interdepartamental en el cual va a estar restringido por esos tres días de paro que van a haber. Las pérdidas serán millonarias para la terminal de transporte de la capital araucana durante estos tres días. Policía Nacional en menos de 24 horas logró la captura de una persona que había abusado sexualmente de una menor de edad en el barrio Las Américas. Con las cámaras de seguridad del lugar se logró identificar a la persona. En un tiempo récord, la Policía Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de una persona que abusó sexualmente de una menor de edad en el municipio capital. Las cámaras de seguridad fueron pieza clave para su captura. En días pasados se presenta un abuso sexual contra una menor de edad en el barrio Las Américas. La Policía Nacional, en menos de 24 horas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de este abusador, el cual tenía nacionalidad venezolana. Este trabajo investigativo desarrollado en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación y con los elementos materiales de prueba que se recolectaron, permitió que se le dictara medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, privativa de la libertad en centro penitenciario y carcelario. Las acciones contundentes y rápidas de las autoridades en cabeza de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitieron que este hecho no quedara impune, que este hecho fuera totalmente esclarecido. Damos obviamente una invitación nuevamente a la ciudadanía para que siga denunciando cualquier hecho que afecte la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes a la línea 123 de la Policía Nacional. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se logra identificar al abusador por las cámaras de seguridad del lugar. En un tiempo récord, en menos de 24 horas, la Policía Nacional colocó a disposición todas las capacidades de inteligencia, policía judicial y medios tecnológicos. A través de las cámaras que se encuentran ubicadas en este sector y a través de diferentes fuentes humanas, pudimos dar con el paradero de este sujeto. Estamos tratando de determinar si esta persona también está vinculada a otros hechos de violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en el Departamento de Arauca. El alto oficial hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien ante las autoridades competentes cualquier tipo de abuso. Es importante decirle a los padres de familia que entre cualquier sospecha, entre cualquier indicio que den los menores frente a una posible agresión o violencia sexual, inmediatamente informen a las autoridades. Estamos tratando también de impulsar con todas las autoridades la campaña Ojos en todas partes, campaña institucional promovida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde la Policía Nacional y las diferentes autoridades estamos tratando de evitar que se realicen actos de violencia sensual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Un juez de control de garantía envió a la cárcel a la persona que abusó sexualmente una menor de edad en el barrio Las Américas de la capital araucana. Por seguridad de la comunidad, el alcalde de Arauca suspendió la gira del plan de desarrollo en las veredas de este fin de semana. Retomará sus actividades el próximo fin de semana cuando se levante el paro armado. Por el paro armado anunciado por las guerrillas del ELN, durante tres días, el alcalde de la capital araucana realizó un consejo de seguridad para tomar algunas medidas en el municipio capital. Como institucionalidad rechazamos totalmente estas manifestaciones que van en contra de la tranquilidad y la paz de los araucanos. No vamos a apoyar este tipo de paros que hacen los terroristas, que quieren afectar la comunidad, que quieren dañar la imagen institucional. Invitamos a los araucanos que sigan haciendo sus labores diariamente, como lo vienen haciendo las empresas de transporte, el comercio, que realicen sus actividades, que van a encontrar el respaldo total del alcalde, de sus concejales, del ejército, de la policía. La administración municipal suspendió la construcción del plan de desarrollo en el área rural por el paro armado de las guerrillas del ELN. Suspendimos las visitas a la zona rural en la construcción de nuestro plan de desarrollo porque la comunidad siente temor. Pero como alcalde de Arauca nosotros no podemos sentir temor porque tenemos la institucionalidad, tenemos la policía, tenemos el ejército. Bien podemos nosotros trasladarnos a la zona rural y hacer las actividades, la construcción del plan de desarrollo. Pero nada sacamos en que vaya la institucionalidad, en que vaya el gobierno, en que vaya la autoridad y la comunidad no asista. Entonces, por respeto, para no perder el trabajo, decidimos suspender la actividad. El burgomaestre aseguró que no es por temor de la administración, sino por la comunidad araucana. No es por temor por parte de nosotros. Nosotros como institución, como autoridad, invitamos a la población civil, a la comunidad en general, a las asociaciones, a que no escuchen, a que no obedezcan este tipo de amenaza y que sigan haciendo sus actividades, los comerciantes, las personas dedicadas al transporte, los colegios, estudiantes, en fin, todos ustedes los medios de comunicación, seguir trabajando en estos días porque no podemos copiar este llamado que hacen los grupos terroristas. De otro lado, anunció que se trabajará articuladamente con todas las autoridades del municipio de Arauca y los medios de comunicación. El compromiso de trabajar articuladamente con todas las instituciones, Policía Nacional, Ejército Nacional, Migración Colombia, Alcaldía de Arauca, Gobernación, Ministerio de Defensa, Armada, Consejo Municipal, que hemos fallado en eso, que estamos haciendo un trabajo y no lo estamos mostrando. Tres o cuatro personas malintencionadas agarran las redes sociales y generan pánico en la comunidad. Entonces, una conclusión importantísima es que debemos mostrar el trabajo que estamos haciendo. No vivimos en el cielo, estamos viviendo en Arauca, un municipio que tiene muchísimos problemas, una ciudad que está afectada por el desempleo y la inseguridad y el compromiso es ese. Trabajar articuladamente todas las semanas o diariamente la policía, Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, van a mandar unas estadísticas del trabajo que se está haciendo diariamente y reportarles a ustedes los medios, ¿sí?, para que conozca a la comunidad cuántas capturas. Por ejemplo, el violador de la menor fue capturado en menos de 24 horas, pero eso no se dijo. Eso nos dio un trabajo muy importante que hizo la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional. Hay que trabajar mucho, debemos trabajar más. Estamos trabajando muy poco, pero existe toda la voluntad de seguir trabajando para que este municipio salga adelante. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que en el municipio de Arauca se ha incrementado la inseguridad. Vivimos en un municipio afectado por la inseguridad, el atraco por el vandalismo, por el contrabando, la venta de drogas en diferentes sectores del municipio, pero se trata de eso, de mostrar lo que estamos haciendo, cuántos negocios hemos sellado por parte de la Policía Nacional y la exigencia es esa. Por favor, Policía Nacional, informe a la comunidad, informe a los medios de comunicación el trabajo que ustedes están haciendo, que es un trabajo importante. Lo mismo le dijimos al Ejército, a la Armada y a la Fiscalía General de la Nación que muestren los resultados. Vivimos en un municipio con muchos problemas, pero si ustedes los medios de comunicación nos ayudan a divulgar las cosas positivas, lo bueno que se está haciendo, claro que así vamos a ganar todo. También le hizo un llamado a las mujeres del municipio de Arauca para que denuncien cualquier tipo de maltrato. Debemos dar más resultados y es el compromiso, debemos trabajar más, debemos trabajar más, pero todo empieza también desde la casa. A las mujeres que denuncien, por favor, las que callan el maltrato, por favor denuncien. Existe la Administración Municipal, existen unos concejales, existe una autoridad, existen unas instituciones que estamos dispuestas a trabajar de la mano de ustedes, mujeres de Arauca para que no sean afectadas por la violencia, por delincuentes o las personas que les quieran hacer daño. Los operativos se realizarán en conjunto con todas las autoridades del municipio capital para contrarrestar cualquier atentado terrorista. Los invitamos a una pausa de comerciales y ya regresamos. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Kunaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Al parecer un cortocircuito serían las causas de un incendio en horas de la madrugada en una vivienda en el barrio La Unión. La familia perdió todos sus enseres por causa de las llamas. Al parecer un cortocircuito en las horas de la madrugada serían las causas de un incendio en una vivienda en el barrio La Unión del municipio de Arauca. Según sus habitantes, esto se produjo a la hora que llegó la energía. Todos perdimos todo, todo. La cocina, la nevera, la lavadora, los instrumentos de trabajo, la ropa, la plata, la arriendo, los recibuelos, todo, todo, todo. Aquí se había ido la luz y cuando llegó el coñazo de luz sucedió esto. ¿Qué se les quemó? Nevera, lavadora, ventiladores, colchones, todo, la ropa, todo, talla, juega, todo. Una de las vecinas de la vivienda narró a Noticias La Luz Paraucana cómo sucedieron los hechos. Yo estaba abajo acostada, yo vivo en el segundo piso, pero yo estaba abajo acostada. Cuando sentí fue que cayó algo, porque yo vi en la habitación de aquí de la esquina, del balcón. Y yo sentí algo que cayó, pues yo dije no, de pronto estarán peleando, pero a esa hora, a las cuatro y media de la mañana. Sin embargo, yo esperé, volvió y cayó algo súper duro. Yo dije, se está cayendo la casa. Se está cayendo la casa porque es que sonaba algo y sonaba algo. Claro, las barcelotosas, se cayó la nevera, entonces eso fue lo que nos hizo levantar. Cuando nosotros bajamos, esto estaba, o sea, salían solo las llamas por las ventanas. Los vecinos del lugar de inmediato llamaron al cuerpo de bomberos de la capital araucana. Tocó irlos a llamar porque no contestaban teléfono, pero inmediatamente se fue y ellos llegaron acá y subieron y apagaron todo, gracias a Dios. Pues no, solo perdían materiales, pero pues, porque las personas que vienen acá estaban acostadas en la parte de atrás. La propietaria de la vivienda, Marta Montoya, manifestó que en las horas de la madrugada, cuando llegó la energía, fue cuando se produjo el incendio en su vivienda. Su vivienda fue que llegó la carga a la luz y apenas llegó la vaina a la luz, nosotros sentimos que esto botaba algo aquí, yo creí que era que estaban peleando la gente arriba. Y al momentico, escuché fue los vecinos, al momentico, no, yo creo que como cinco minutos, ¿no? Me gritaban que nos saliera, que nos saliera y fue cuando salimos y eso estaba en llamas, eso fue todo. Los inquilinos de la vivienda perdieron todos sus enseres por causa del incendio. Todo, mire señor, mire cómo está esto, mire cómo ve, los que viven aquí arriba arrendados, mire, quedaron así, vean, quedaron sin nada. Ahora esta familia espera a quien le responde por la pérdida de su nevera, lavadora, estufa, ventiladores y las camas y muebles que quedaron en cenizas. El cuerpo de bomberos de Arauca atendió la emergencia que se presentó en horas de la madrugada. El reporte que entregaron los socorristas fue que no se presentaron víctimas en el lugar. El cuerpo de bomberos del municipio de Arauca confirmó que la causa del incendio en una vivienda del barrio Unión de la capital araucana fue por un cortocircuito. Casi amaneciendo, casi a las cinco de la mañana, llaman de una emergencia que está presentando en una casa habitación aquí en la carrera 13 con calle 23. El comandante del cuerpo de bomberos de Arauca, Helio Castillo, dijo que los bomberos que atendieron la emergencia entregaron el informe según los que le narraron los propietarios. El personal que fue a atender la emergencia me dice que ellos dicen que supuestamente fue por un cortocircuito en un tercer piso donde se les quemó totalmente lo que hay en ese tercer piso. El socorrista manifestó que no se presentaron personas heridas ni víctimas. No, gracias a Dios que no eran personas lesionadas, sino quema total de los elementos y artículos que se encontraban allí dentro de esta habitación en el tercer piso. De otro lado, el cuerpo de bomberos de Arauca cuenta con las personas idóneas para atender cualquier emergencia, pero solo le faltan algunas máquinas que se encuentran deterioradas. Hay un personal que está idóneo, falta, yo creo que de hoy a mañana queda todo ajustado, como digo, y tú lo dices, es una administración nueva, tenemos una falencia en equipos porque tenemos tres máquinas fuera de servicio, no es culpa de la administración que entró, porque tú sabes que es un gobierno nuevo, no sé, no le voy a echar las culpas a la administración saliente, porque de pronto a veces los mandos medios son los que dejan que se atracen muchas cosas, no tanto el herente como tal, sino los mandos medios, y esto es lo que está pasando, porque para el 2019 no hubo una contratación en lo que era mantenimiento y compra de equipo, entonces tenemos esa falencia en tres máquinas de bomberos. Entonces, ojalá y esta administración por poco a poco vayamos avanzando para así tener esas tres máquinas en perfecto estado. Claro, Carlos, en estos momentos contamos con una gran máquina de mil galones de agua, cien galones de espuma, que es la que tenemos para atender las emergencias estructurales o que se nos llegue a, que no me escuche Dios, se nos llegue a presentar una emergencia de gran magnitud en una estación de servicio. Como te digo, es una máquina que tiene mil galones de agua y cien de espuma, pero nos falta más, arreglando esas tres máquinas que tenemos fuera de servicio, quedamos uno a Carlos. Para los incendios forestales, solo cuenta con una maquinaria cisterna. Tenemos una máquina cisterna, pues gracias a Dios, mire, que se nos echó una varada, pero el señor alcalde autorizó a arreglar ese carro y ya lo tenemos andando, bendito sea el señor. Ayer nos tocó ir, tendernos a las cuatro y media de la tarde a la vereda entre el Peligro y Caracol, atender un incendio forestal en la finca de Hermesoto. Gracias a Dios que este señor, pues en su finca mantiene unos buenos tractores y pudo controlar esta emergencia, ya llegando a Coroquel dio el aviso, a Caracol dio el aviso y el personal se regresó, Carlos. El Cuerpo de Bomberos de Arauca espera que la nueva administración, después de realizar el Plan de Desarrollo, pueda asignar algunos recursos para el arreglo de las maquinarias. La Asociación de Ediles del Municipio de Arauca participa en las comunas en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Las comunidades deben participar para que queden plasmadas las necesidades. Los ediles del municipio de Arauca vienen participando en todas las comunas de Arauca donde se está construyendo el Plan de Desarrollo Municipal. Allí exponen las necesidades de los diferentes barrios. Vemos reflejado la unidad, ya se trabajaron los presidentes de junta, como bien lo decía el presidente, de cada comuna y realmente resaltar el trabajo que da. Por fin vamos a trabajar los presidentes y los ediles conjuntamente en prueba del desarrollo de nuestro bello municipio de Arauca. El líder comunal de Arauca manifestó que la Asociación de Ediles del Municipio Capital ha participado en la comuna 3 y 5 en la construcción del Plan de Desarrollo. Hemos estado en las dos jornadas y esperamos con la voluntad de Dios continuar trabajando esta semana al lado de la Administración Municipal y ayudándole a cada edil, a cada presidente de junta a que priorice las necesidades de su barrio y así podamos día a día manejar mejor. Y lo importante es hacerle un seguimiento a cada uno de estos proyectos y llevarlo a cabo para que la comunidad de Arauca se sienta contenta de ese trabajo comunal y comunitario que hacemos los ediles y presidentes del municipio de Arauca. El presidente de la Asociación de Ediles del municipio de Arauca, José Gutiérrez, dijo que todas las necesidades de la comunidad deben de quedar plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Necesitamos que toda la necesidad quede plasmada. Lo que no está escrito en el Plan de Desarrollo no existe. No espere porque no hay plata, no hay recursos para financiarlo. Por eso es muy importante que cada mesa de trabajo se relacione lo más importante y hay cosas prioritarias, pero hay cosas urgentes y hay cosas muy importantes. Sobre este trabajo vamos a realizarlo y vamos a tratar de hacerlo mejor para que así las juntas administradores locales podamos tener el privilegio de tener un excelente Plan de Desarrollo en este periodo. Hoy le tocó el turno a la comuna número 5 del municipio de Arauca, donde se trabajaron las 10 mesas técnicas del Plan de Desarrollo Municipal. Los invitamos a una pausa de comerciales y ya regresamos. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic, este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Tres proyectos fueron presentados por la Junta de Acción Comunal del Barrio Flor de Millano a las mesas técnicas del Plan de Desarrollo Municipal. La doble calzada es de la Gobernación de Arauca. El barrio de Flor de Millano del municipio de Arauca tiene muchas necesidades. Por eso la comunidad asistió a la construcción del Plan de Desarrollo con el fin de dejarlas plasmadas las obras que se necesitan. En cuestión de Flor de Millano tenemos tres cosas concretas. Quedaron tres proyectos de pavimentación de vías de Flor de Millano, que es la tercera, séptima y sexta. El coliseo que el señor alcalde anterior no lo quiso hacer. Y eso que la Junta de Acción Comunal había cedido los terrenos. Y lo otro, el problema que tenemos en todos los barrios de Arauca, los drogadictos, los ladrones. Pero es una solución que el señor alcalde y el señor gobernador no pueden hacer una solución para la comunidad de Flor de Millano. Para el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Flor de Millano, René Valderrama, la doble calzada de la Brigada 18 hasta Caño Jesús es de la Gobernación de Arauca. Lo de la doble calzada ya es directamente con el gobernador. La vez pasada, cuando uno reunió, que iba ese proyecto en estos cuatro años, que iba a ser la calzada de aquí, de la Brigada, hasta el aeropuerto, hasta el terminal de transporte. Para el líder comunal, cada presidente de Junta de Acción Comunal de esta comuna y ediles presentaron sus necesidades para que queden plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Ya nos reunimos los ediles y presidentes en el Salón Comunal de Flor de Millano, que es la sede. Y cada edil y cada presidente formó el Plan de Desarrollo para entregarlo directamente al señor alcalde y a los concejales. El evento del Plan de Desarrollo se cumplió en el Colegio Francisco José de Caldas de la Comuna Nº 5 en el municipio de Arauca. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Que tengan una buena noche.